Gracias, amigas y amigos. Ahora, a continuación, quiero presentar a alguien que ha hecho de su vida una línea recta, campeón de la honestidad y del trabajo. Pon el ejemplo a una nación cotidianamente. En su discurso están todos los sectores de la sociedad y tiene un profundo amor por México y por su historia. Todos los días sale a algún lugar del país, a la ranchería, el pueblo o el municipio más lejano a construir algo que es mucho más grande que una organización partidaria. Algo que puede resumirse en una sola palabra, esperanza. Con ustedes, Andrés Manuel López Obrador. Gracias. 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 Gracias.